Somos una fundación sin fines de lucro, dedicada principalmente al apoyo emocional a través del Museo Adaptado, a toda persona en condiciones de discapacidad, porque no son discapacitados, solamente están en condiciones de discapacidad. Muchos se podrán preguntar por qué hacerlo a través del Museo Adaptado. Primero, el museo significa superarse a sí mismo. Para poder musear, yo necesito coraje. Lo segundo, pide superación. Lo tercero, cuando están ya rajados en el agua, se empieza a producir un efecto interior. Se empieza a producir un efecto que uno empieza a volver al ambiente materno. La fundación pretende brindar un mejoramiento de calidad de vida a los alumnos, pero no solo a los alumnos, también a su familia. Es por eso que la fundación no se preocupa solo del alumno, sino que de todo el entorno familiar que está a su alrededor. No cubramos ni solicitamos aporte monetario en ninguno de nuestros alumnos ni familiares. Y vamos a crecer a nivel nacional para cubrir las principales ciudades. Y vamos a ser un referente mundial en lo relacionado a inclusión. Nos comprometemos que nos convertiremos en realidad en el término de inclusión, porque dice en nuestro lema, bajo el agua, somos todos iguales. Gracias. Gracias. Aplausos.